¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva reacción del canal de YouTube de BJJ Canarias con todos ustedes, como no, tienen a Sanjief, el asesino de Siberia ¿Qué tal? Dalsy me descubrió el fuego, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Bien, no me puedo quejar, podría ser peor Sí, sí, lo mismo digo Y nada, esta vez, ¿quién eligió esta reacción? Le tocó al mono, al señor Bigote Se le encendió la luz y eligió, ¿no? Mr. Potato Mr. Potato dijo, al GOAT Y yo dije, no, Gordon Ryan ya lo hicimos Y me dijo, no, no, André Galvado Dijo, lo tiene un poco olvidado y es el número uno, no sé qué Y bueno, yo acato sus órdenes siempre así Y nada, vamos a reaccionar a André Galvado, ¿no? Él, para muchos, es el número uno, ¿no? del mundo Sí Polivalente, compite en kimono, compite en grappling Lo que hablábamos un poco antes Se está dedicando de lleno a competir en la Superfight de ADCC Desde los últimos tres ADCC Sí, lo viene ganando todo Lo viene ganando todo, se pone fuerte, ¿eh? Para esa época Sí, sí, pasan los años y está más fuerte cada vez Y se dedica, entrena fuerte, tiene un equipo fuerte Un equipo, gente pesada, buena, ¿no? Con Hulk, por ejemplo Sí, y conoce muy bien las reglas de ADCC Sí Es uno de los mejores Sí, sí, sí Que se adapta a la regla y sabe aprovechar la ventaja en cada momento Sí, la verdad, muy estratega, pero fuerte Fuerte que te caga, no tiene un punto flojo La presión que le metió a Felipe Pena A nosotros nos sorprendió, ¿no? Nosotros íbamos con Felipe Pena en esa lucha Esperábamos que esté un poco Yo esperaba un poco más de lucha Más de piso Eso, sí Con mucha lucha en pie, ¿no? Pero 20 minutos y no paró el ritmo nunca No, y ya está confirmada la Superfight contra el Gordon Ryan Sí Cada vez más Cada vez más cerca y cada vez más confirmada, si se puede Sí Así que nada, ¿ya íbamos para allá? Sí, dentro vídeo De nuestro amigo El de Take Down, Click Down, ¿no? Como siempre Ahí, con Kimón Sí, vamos a hablar de las dos cosas, supongo Porque él se pega en todo Siempre se lo ve muy fuerte Gran pasador, ¿no? Sí Tirando ahí de Versión Un stack pass, ¿no? Y pasando a cruzada Un poco de old school Echando bastante peso Y cambió palanca No soltando a la palanca Y sí Si hay que invertido Tiene una pinta, tiene una fuerza, Jay ¿O no? Aparte de usar buena técnica No, no, no Aparte de ser un técnico Técnico Ahí ya se ajusta a lo mejor Comprado lo estima Gris Ibarra Un clásico Se han enfrentado a varias veces Sí Atacando el triángulo Cambió como un homoplata Se quedó abajo Una especie de media guardia Y lo invirtió Esa creo que es una subguardia favorita, ¿no? De la arriba invertida Y le hizo un raspado Ahí Muy suyo Pasando, echando peso Sí Vamos por encima Intentando coger la espalda Se ve también que hace tiempo Porque los kimonos Están más sueltos Y tienen un montón de parches, ¿no? Sí, ¿no? Contrón de espalda Con un gancho solo Cogió su lapa Sí Y se está tirando a finalizar ¿No? Tirando un poco Como de arco y flecha Digamos La posición Sí Pero habrá algo complicado Porque le tiene un agarre De pantalón Que no le fue a jugar Y toca Así que va Está fuerte que te caga Fuerte que te caga Ahora vemos en otro JTJ Jorge Brito Lima Filo Qué fácil que lo hace Loco Su espalda Con un gancho Se fue a crucifijo Contraó kimura Y kimura cambió A palanca de brazo, ¿no? Uf, qué buena Sí Y triángulo Parecía como que Hacía un triángulo invertido, ¿no? Sí Pero subió a norte-sur Y kimura, ¿no? Listo Y nos dimos Hasta la próxima Está muy por arriba de todos Ensemos Sí, sí La raca Formoso ASC Contra Muy buena Muy buena lucha Parece de 2015 Si no falla Contra tokiño Que venía matando Todo el mundo Sí, sí Le hizo cara, ¿eh? Le hizo cara Sí No sé No sé cuánta diferencia De peso habría ahí No sé No, no, no Pero sí le hizo cara Le dominó Técnicamente Le dominó Y nunca Llegó a estar Ahí amenazado Por las llaves de pierna Sí, que era la especialidad En esa época Sí, sí Era un distinto En ese sentido Finalizaba todo el mundo Sí Pero con Técnic Llegó a un gancho Y subió de vuelta Se le fue a sacar Tipo bombero Por arriba Sí, sí, sí No, me acabo de acordar Las historias que nos contó Poincinibion Sí Como un Ford de ahí Te hizo el Como burla, ¿no? Mira contra Ted Johnson En kimono, ¿no? Qué raro burla en kimono Sí, qué raro De Unity Sí Ahí se quejaba De como un slam Mete palatex Intenta Para que esté Para que esté ahí, ¿no? El baratex Sí, para mí me encanta Como hace el baratex Sin embargo, sigue echando Ahí Controlando Echando pesa Sí, sí Ahí se ve Controlando Sin potencia Sin convicción Controlando 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 Piedra Y lo tiene Yo no sé Si está tirando Solapa Tex es uno De los tipos Así que es Más grande Del circuito Y se tira La guardia Medio sorprende Cuando haces Acá un poquito Uno Un poquito Más Oble School ¿No? Sí Montando El tipo El otro Contricante Empujando Un poco Desesperado Con el otro Para arriba Será Este El vídeo Clásico Ese Que Parece Que lo está Vacilando El otro Se cansa A ver Si es Este Ah Este Si Que por todo Decía falso Sinto negro Si El toque es falso No Por eso El tipo Se trupe Si está jugando Con el Este Creo que es Uno de los Máximos abusos Que he visto Yo aquí Me coge La espalda Me rueda Por la espalda Con Una rodilla Arriba Está haciendo Otro Que Echa el peso Encima Lo deja rodar Le pasa de vuelta Recuerda Cuando Los drills Eso que hace Con la Fitball No sé Contra quién es Acá también Lo vemos En Novi También A SC No sé Cuándo será Pero se veía Los Mendes Calentando afuera Será Robolfo No A ver No sé No No parece No parece Pero está pegado A la espalda No hay No consigo Meter el gancho Pero sigue Sin embargo Con el control De pecho Pegado Y la bola La mochila Metió un gancho Está buscando Segundo Pero como que Todas las playas Que hemos mostrado Hasta ahora No le hace falta Meter los dos ganchos El con uno Controla bien La espalda Un rolling Kimura Kimura Atrapa La espalda Joder Una técnica Muy fina Qué raro Ver una SC Con ese tatami Acá estamos La famosa final Que decíamos De la SC 2017 2019 Perdón Exacto Contra Felipe Pena La versión que te cagas En todo momento Sí Mira Felipe Pena Ahí Reventado Está muy fuerte Venía los brazos El trapecio Ese es Bruno Bastos Sí Sí ¿No? Super fly Parece Un kimono Ahí tirando un poquito De Qué bueno Un collar drag Ahí Sí Desde Manga y solapa ¿No? A esa guardia Pero está en todo momento Con la cabeza ¿No? Monta Vuelve Recubrió Con una facilidad La espalda Con un gancho Con un gancho Es que ya tiene Un buen control De solapa Sí Y se arquea totalmente Buscando La finalización ¿No? O sea, la manera Como si fuera Una arciflecha Sí, sí, sí Ahí en ese punto Sabes los controles Que te estaba haciendo Y la finalización Que te va a hacer Y ya No puedes evitar Sí, sí La otra competencia BJJ También con kimono Está intentando Bueno, está pasando Guardia Con Un leg drag Un control de kimono En todo momento El típico control De espalda Ahí está un ejemplo Claro De el kimono El control Que te ofrece Si tienes buenos agarres Y eso Y al principio De tener la espalda De tu pecho Pega en la espalda Si querés coger la espalda Pasó por un lado Volvió Está haciendo lo que quiere Es facilidad Pasar Pasar Con pendulos Mantiendo su peso Aquí está en la guardia Sí Un raspado Fácil Sí, sí, sí Ese raspado Me sale a mí Con los cinturones Blancos Y los azules A veces Y este lo hizo así Súper fácil Sí, sí Que parece fácil Ahí vuelve a estar Con un gancho Pero siempre daleándose Siempre con un buen control Una solapa Y a finalizar Directamente Ahí sí Me tiro los dos ganchos Ahí Lo principal O lo primero Que se aprende Para escapar Desde la espalda Es o escapar Los hombros Y la cabeza O escapar La cadera Pero es que En ese punto Con un tipo Que se está sacando su rapa De esa manera No se sabe nada Sí, sí Ese kimono Me gusta mucho World Drive Gear World Drive Gear Sí, que patrocinaba A McKenzie En un momento también Sí Y después también Creo que a Cayo Terra A Villa Mesquita Hay muchas manos Que han pasado Y como que después No se han visto más Sí, ¿no? Maeda creo que Tuvo como un boom Y después Sí, también tuvo A Galvado Tuvo a Clark Greicy Sí Así como patrocinado Y después aparecieron Nada, hasta aquí La reacción de hoy La verdad que me gustó mucho Me gustó Me gustó la polivalencia Esto tanto de que Pega en kimono Que ha llegado a ser El mejor grappler del mundo ¿No? Para perder la salud De la CC Sí, pero lo de What y André Galvado No sé Eso habrá que Podemos hacer un podcast O algo así ¿De qué? De ese debate ¿Quién es el God? ¿De mano a mano? ¿Quién es la cabra? ¿Quién es la cabra? La mano a mano Entre Gordon Ryan Y André Galvado Sí A ver ¿Y por qué? Hablando de títulos Contra quién perdió Y tal Sí, sí, sí Cada uno se pone En una postura Sí Tiramos una moneda Y uno defiende uno Y el otro Nada, sí La verdad que Muchas ganas ¿No? De que ya llegue el año Que viene Y se vea La famosa SuperFile Sí, sí Esperemos que Dios quiera Que ninguno de los dos Se lesione Por favor Que lleguen al 100% Y lo había pensado ¿No? Vamos a empezar A aprender velas Y todo para que no se vean Nada Muy bueno A mí me gustó La verdad La gente sabe Que puede Comentar Que le pareció Sobre todo Suscribirse Compartir Sí Y también si quieren Pueden comentarnos Y dejarnos Un consejo ¿No cómo se diría? De sugerencia De a quién podemos reaccionar Sí, también hemos visto Que últimamente Las reacciones Que son highlights Tienen más visualizaciones Que los flow roll Y eso y tal Así que Bueno, no sé si Nosotros también Tiraremos un poco De más por ahí Así que Vamos a hacer highlights De lo que quieran Y que nos pueden sorprender Capaz con algún luchador Que no conozcamos También estaría muy bien Sí Como lo decimos siempre Aprender Seguir conociendo gente nueva ¿No? Sí, sí, sí Nada Hasta aquí también Sí, ya está Nos vemos en la Nos vemos en la siguiente reacción ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!